Aparte, lo que vamos a hacer es animar retratos y convertirlos en fotos en vídeos, ¿vale? Como estáis viendo aquí, pasarían de ser una imagen fija, ¿vale? A otra imagen con movimiento. Dice, anima tus fotos familiares, ¿vale? Sirve para usar mejoras automáticas de fotos impulsadas por inteligencia artificial. Vale, aquí estaría, como estáis viendo, esta es la imagen original y esta es con inteligencia artificial. La verdad es que se ve bastante realista, de decirlo, o sea, el movimiento... A ver, también es que acompaña bastante, ¿vale? Uno, porque estamos así de lado y dos, porque es que parece que esté pestañeando de verdad, ¿eh? Es tremendo. Vamos a probar esta de aquí, a ver qué tal. Bueno, ahí ya es un poco... Inten... Vaya tela, tío, o sea... Vale, esta de aquí, ¿qué hace? O sea... Vale, esta es simplemente pestañeada y ya está, ¿no? O sea, no hace nada más. Vamos a probar otra por aquí, esta de aquí, a ver... Vale, lo que pasa es que, claro, cuando ya hace movimientos... Por ejemplo, ya mirando así de lado... Ahí es... Mirad, mirad, fijaros en el efecto este. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé si me estáis entendiendo un poco, como que... Eso como muy juego de PlayStation 1, ¿sabes? O sea, la cara de los personajes... Pues era un poco así, ¿no? O sea, de ese estilo. A ver qué más hay por aquí... ¿Qué efectos hace? Por cierto, voy a dejar aquí un enlace también para que podáis ir a la página y demás, ¿vale? ¿Esto qué es? O sea... Por cierto, leí un comentario el otro día sobre este tipo de inteligencias artificiales y demás... Y me dicen, si por ejemplo estás en clase con la webcam activada, ¿vale? Te puedes poner un personaje de estos, de inteligencia artificial... Y parecer como que estás tú prestando atención, ¿vale? Aunque no sé si... Aunque no sé yo si este sería muy realista... Yo creo que... A ver, el de... Ese que estaba parpadeando, como que se podía colar un poco, ¿vale? Ah, verdad... Es fina mucho... Happy birthday to you... 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 Ya veis de una imagen, ¿eh? O sea, de una simple fotografía... Y hay muchas cosas que se pueden hacer muchísimo más, ¿eh? O sea, con todo esto, pero bueno... Y este que... Vale... Este sí que... O sea, esto parece como una conversación, ¿no? Como si estuviera hablando ahora mismo... Sí... Sí que es verdad que aquí hay una parte en la que ya, por ejemplo, la gorra se ve un poco ya movida... Los cascos aumentados... Claro, ahí estaría un poco... La diferencia, ¿no? Pero en fin... Eliminador de fondo de imagen con lotes gratis 100% automáticamente por inteligencia artificial, ¿vale? Esto nos elimina lo que es el fondo, pero vamos a ver hasta qué punto es tan exacto, ¿vale? Le vamos a dar una imagen, en este caso una mía, para que puedan eliminar el fondo de atrás, ¿vale? Pues, por ejemplo, los ejemplos que estaban dando aquí, ¿vale? O sea, típico... Por ejemplo, para... Anuncios de... Por ejemplo, revistas de moda también se hace mucho, ¿vale? Lo típico de quitar el... Lo que es el fondo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Para hacer una revista de ropa, por ejemplo, ¿vale? De... Eh... A ver esto de aquí... Vale, lo ha... Sí... Bueno... Sí, no... Yo diría que sí... Sí... Aquí vemos un poco... Vamos a ampliar esta imagen, a ver... Vale, no deja... No, no nos deja ver esto, pero bueno... Eh... Aquí, por ejemplo, si os fijáis en el tema del casco, el detalle, ¿vale? Eh... Si podéis observar, aquí no lo ha hecho el recorte... Para recortar, la verdad es que no lo recomiendo, ¿vale? Puedes borrar y restaurar también, ¿no? Vale, vale, vale... Sí... Por ejemplo... Eh... Vale, a ver... Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque... Ahora os voy a comentar, ¿vale? Porque te dan esta opción... Entonces... Vamos a darle a restaurar... Y le vamos... A dar a restaurar así, ¿vale? Vale, bien, bien... Está bien... El recorte es bastante sencillo... Y ahora, en el tema del borrador, aquí va a estar más complicado... Bueno, no va a estar más complicado... Porque mirad, le vamos a reducir a un 3, ¿vale? Y cuando le reduzcamos un 3, simplemente hacer así un poco... Y ahí ya... Estaría más o menos... Perfecto, ¿vale? Eh... Sí, dentro de lo que cabe... Y aquí un poco, ¿no? O sea... Esta parte de aquí, como hay un cable... ¿Vale? Creo que ha sido por el cable, si no, creo que hubiera recortado mejor... O sea, esta parte de aquí... Eh... Aquí también tenemos... Que poner aquí esto, ¿no? Creo que aquí tiene... O esto lo teníamos que borrar... Es que no sé si es... Es que esta parte creo que es el casco... Me parece... Entonces, bueno, lo voy a dejar así... Ah, lazo es para allá... Así que si queremos... Pero no es el caso... Esta estaría ya perfecto, ¿vale? Eh... Bueno, no me convence esto del todo... Es que creo que es así... Sí, porque esto sería ya parte de... De lo que es el póster, ¿vale? Esto igual, o sea... Pero sí, ya estaría... O sea, le damos a hecho... Y tendríamos ya la imagen con el fondo quitado, ¿vale? Podemos descargarlo en HD y tal... Y también le podemos cambiar incluso el fondo... Mirad, le podemos poner este fondo mismo... Que este fondo nos valdría para hacer un croma, ¿vale? Para, por ejemplo, ponerle un fondo el que queramos... Eh... También están estos de colores... Estos son estándar, por lo visto... O sea, azul y tal... Pero creo que en principio el que todas las personas quieren es este de aquí... Que le podéis poner... No hace falta el croma para nada, ¿vale? O sea, simplemente lo ponéis así... Y ya está, ¿vale? Pues bueno, este sería también pues el removedor de fondos, ¿vale? Que no necesariamente... Antes se hacía esto con Photoshop o programas de edición de fotos... Pero ahora ya la inteligencia artificial dándole simplemente la imagen... Lo cargamos aquí... Y ya lo tendríamos terminado, ¿vale?